Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Honduras Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de día si crees que la selección mexicana vencerá fácilmente a Honduras Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, les sugiero que se suscriban a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, la selección mexicana de fútbol Busca olvidar la derrota ante Estados Unidos En la final de la Nations League Cuando el día de hoy, sábado 12 de junio Se mida a su similar de Honduras Así es amigos, ambas selecciones Buscan afinar los detalles de cara a la Copa Oro Este certamen inicia el 10 de julio Y bueno amigos, la selección mexicana Forma parte del grupo A Junto a Curacao, El Salvador Y todavía, un rival por definir Y ahora amigos, buscarán el triunfo Amigos, la última vez que se midieron estas dos selecciones Fue el 10 de julio del 2017 El marcador fue 3 a 2 para los hondureños Y bueno, el día de hoy nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre México y Honduras Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, Canal 5 y Azteca 7 Y dará inicio a las 7pm Hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página O en la aplicación de Tu DN o de Azteca 7 Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias por ver el video!